César Daniel César Daniel César Daniel César Daniel César Daniel César Daniel César Daniel, bienvenido. Un placer tenerte aquí, mi rey. A ver, voy a empezar por lo que personalmente yo lo manejaría. Sí ha habido una evolución, pero creo que hay que manejar lo que es del no abuses tanto de las caras. Ya lo hablamos, pero esto lo digo, es una cuestión muy personal. Quizá a algunas personas le guste, quizá a algunas personas le guste, quizá a otras no, pero bueno, yo estoy para eso. En contrapartida, me gustó desde el comienzo hasta la mitad de la canción que te vi sobrio, te vi moderado, te vi bien plantado, no abusando de eso que yo he peleado contigo en este poco tiempo de esa adrenalina descontrolada que me parece hermosa, pero a veces ya como que lastima un poco. De la mitad para el fondo te fuiste ya volviendo al Daniel que yo conocía, pero yo debo aplaudir y destacar que hay un cambio, indudablemente. Ahora, en lo vocal, hermano, no tengo nada que alegar, al contrario, has hecho un buen trabajo, se nota el toque de Matamba en vos y las evoluciones son positivas. Así que te quiero mucho, mi rey. César, mira, si vos... a vos te gusta el fútbol, ¿no? Obvio, perfecto. Bueno, no entremos en tantos detalles. Si vos te paras todos los días y practicas los tiros libres y si la querés colocar en el ángulo del palo derecho, si lo practicas todos los días, todos los días, vas a salir y cada día te vas a volver más bueno. Bueno, lo mismo pasa con la técnica vocal, ¿ya? Literalmente, literalmente eso se va a volver un hábito y tu aparato fonador, tu instrumento va a trabajar y vas a ver la colocación de la nota, va a hacer los melismas y eso. La parte bonita de crear y de trabajar una canción está en lo otro, en buscarle el sentido, en que los arreglos vengan a resaltar la letra, a resaltar la intención. Y en eso, sinceramente, Daniel, han hecho un trabajo maravilloso con esta canción porque no hay ni más ni menos, hay lo correcto, hay lo justo para que sea una presentación buena. De ahí lo demás, de ahí lo demás, el que esté súper seguro, el que te creas el cuento, el que tu cabeza esté concentrado a eso, te suma, papi, te suma. Déjese guiar y deje de meterle tantas cosas. No gana, y vuelvo a repetir, el que hace 22 mil melismas en una canción, hace el que hace las cosas justas, exactas, para que la canción resalte. Gracias, gracias, André. ¡Wow! Estoy viendo a un César Daniel completamente distinto a lo que he visto antes. Es la primera vez que te veo súper, ¿cómo te puedo decir? No tan volátil como suele ser. Y eso creo que te ha gustado mucho, Matamba, y está buenísimo. A mí sí me gustó, aparte de lo vocal, que ha estado increíble, los falsetos que han estado increíbles. Me ha gustado mucho tu expresión. Y la verdad, yo valoro mucho tu cara y los gestos que hacen, porque además estamos en la semana de musicales. Entonces, la parte teatral, la parte dramática, tiene que verse. Creo que ha sido una de las mejores presentaciones que he visto tuya. Sí, sí. Gracias. Gracias, André. ¡Brother! ¡Brother! César Daniel. Daniel, para mí estuvo alucinante, brother. Alucinante, porque si había un lugar donde podías explayar todos esos maravillosos gestos que hacés, era esta, en esta gala, en esta gala. Y fue justo poderlo hacer. Y fue justo, además, cómo te desplazaste, cómo te moviste. Yo veía y me paraba ahí con las luces y con los bailarines. Porque una cosa es cuando estamos ensayando y ya con todas las luces y todo, ¿no? Y decía, loco, este es un artista, brother. Aquí está, aquí hay un artista, brother. Y empezaste a tirar las cosas que empezamos a crear. Porque, ¡hey! Hay que hacer un cambio de nota de pecho a falseto, ¿eh? Hay que hacerlo y con la limpieza que lo hizo. Hay que terminar con la nota como terminó él después de venir en el coro tan arriba con... Y hacerlo así de limpio. Hay que hacerlo, familia. Entonces, esos grados de dificultad, quiero que usted que lo está mirando, lo destaque, lo abrace, lo quiera. Y le ponga sus tres votos a este monstruo, César Daniel. Lo hizo para usted, lo hizo cantando. Y, caramba, esta competencia es de canto. Y usted cantó hermoso. ¡Vamos, Césita! Gracias, Matambita. Gracias.